¿Sabías que el primer astronauta fue abandonado en el espacio? En 1961 Yuri Gagarin fue el primer humano en llegar al espacio, pero más bien él fue el primero en ir y regresar con vida. Ya que el 28 de noviembre de 1960, los hermanos Judica estaban interceptando señales con algunos satélites, cuando se encontraron con una señal de socorro. No le pusieron tanta atención porque creían que solo era un error, pero un mes después lo volvieron a registrar. Escucharon la voz de la primera persona en el espacio. Era una mujer llamada Ludmila Toboki, la cual estaba pidiendo ayuda, diciendo que algo iba mal y que se estaba quemando. Pero aquí va lo peor, pues dos días después, el gobierno informó que había ocurrido un incidente con una nave no tripulada, la cual había ardido en el espacio. Y muchos creen que era la misma nave que pidió ayuda. Así que en algún lugar del espacio, aún se encuentra el cuerpo de una astronauta que nunca volvió. ¿Pero tú crees que esto en realidad pasó?